Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Leyendas Inmortales Hoy día es lunes de Declis y tenemos este mazo bárbaro que les quiero presentar el día de hoy Es un mazo interesante, presenta una estrategia enfocada en el juego mediano Muy orientada también al cambio de oros como ya es bien sabido de los bárbaros Con estos bandidos del páramo y sentencias del príncipe Y en general tiene también un poco más de control pero enfocado más a hacer daño Y que vaya siendo enviado al destierro Y además poder controlar de cierta manera un poco la mano del oponente Con algunas cartas que pasaremos a ver más adelante Bien, comencemos con los aliados Y este mazo tiene una configuración de aliados bastante normal En general tiene los palnatoques que los juega por dos Tiene obviamente las brinjeldir también para jugar sus aliados Para que no puedan ser a un lado, las habilidades de los bárbaros no pueden ser canceladas Bandidos del páramo que en este caso lo utiliza por dos Y también utiliza Imodo Changyu que es un aliado bastante bueno de tirasteo del dragón Es una UR que no puede ser anulada, te da robo, además genera oro y daño directo Así que es súper súper potente Pero también lo mezcla con Alhacamp II Este aliado si bien se utiliza bastante en los guerreros porque obviamente tienen el retador y furia En los bárbaros no funciona nada de mal No funciona nada de mal este aliado Es un aliado que también entrega daño directo Si se fijan tiene bastante daño directo el mazo acá de Sebastián Porque tiene Alhacamp También tiene Barba Azul También este William de Reyes También puede llegar a controlar lo que va a ser enviado al cementerio Eso también es bastante útil Y también juega con Mitos de Calafate Una carta que a mi me gusta muchísimo Más que nada porque te entrega No solamente el hecho de poder convertir una carta en juego en un tótem Sino que también puedes quitarte alguno lo molesto Que es muy común que te jueguen reliquias malditas O bien le vas a quitar dos cartas o una carta al oponente Así que igual el Mitos de Calafate sinceramente es una carta súper súper buena Pero que le haría yo a este mazo Que yo le haría a este masito Este masito no le fue tan bien en el torneo Sacó tres puntos el Seba Pero quizás alguna partida la tuvo que haber concedido Quizás pero el mazo no funciona tan mal Pero yo creo que acá Barba Azul es una carta que no debería considerarse Más que nada Bueno y también tiene Haukut Haukut es muy bueno porque claro te descartas un Bárbaro y generas daño directo Te puedes descartar acá aliados como Petit Que también es buena carta Pero el asunto es que este tipo de descarte en general tiene que cambiar muchísimo Y al tener solo un Barba Azul El mazo tú no lo estás enfocando 100% en un daño directo Fijas Entonces Barba Azul puede ser que muchas veces esté dando vueltas por ahí O caiga una vez y quizás lo utilices quizás no Entonces al final creo que ese tipo de aliados podrían haberse intercambiado Quizás sumarle un Palatoque O utilizar estos bárbaros que roban oros Que son O utilizar Argenti Que también es un aliado bastante bueno de Ángeles y Demonios Por el hecho de que te puedes jugarlo con Pringhildir Y no poder ser anulado Y poder quitarle oros al oponente El tema es como protegerte de las cartas con talismanes como expulsión Esa es una complejidad Pero para eso la idea yo creo que en los primeros turnos es tratar de Acelerar tu juego Tratar de rampiar dentro de lo posible Para eso él está utilizando De forma bastante bien lo que es el Juegos de Oro Que también es un orito que te ayuda a generar más recursos para un segundo turno Y poder enfrentar la partida un poquito más agro en el segundo turno Pero quizás lo pudo haber incluso utilizado por dos No hubiese sido tan descabellado Y Bandido del Páramo me hubiese gustado verlo por tres Porque es un aliado que cuando entra Tiene que irse a un lado sí o sí O se le tiene que realizar alguna acción a esta carta Es un aliado que te genera mucha presión Y más si después se va acompañado de unas reliquias De unas sentencias del Príncipe Pero En general creo que Bandido del Páramo Por mucho que esté errante Jugarlo por tres Podría ser una Una forma de cómo De cómo comprobar si es que el mazo tiene mejores resultados Brin Hilder también debe ir por tres Ya no se juega tanto con Bueno, esta peste negra Ojo que esta peste negra Que es una carta que no deja que tus cartas puedan ser Que no se puedan jugar cartas sin pagar el coste Pero Brin Hilder es pedazo de aliado Pedazo, pedazo de aliado Además que tiene una doble funcionalidad Así que Es un aliado muy potente Para lo que puede ser Una jugada explosiva de un mazo Bárbaro Petit yo creo que tiene que ir en el mazo Obviamente porque Petit es muy buena carta Un aliado que se puede reducir su coste fácilmente Y además Es un tremendo chancho de fuerza 5 Que te entrega al menos un robo Y de eso quería hablar Que el robo acá en el mazo En el mazo bárbaro en general Es Es poco No es mucho las cartas que tienes para robar Para robar cartitas ¿Entiendes? Así que lo que podrías haber utilizado acá también es Así que lo que podrías Así que lo que podrías haber utilizado en este caso Para mejorar un poco lo que es La cantidad de cartas para ir robando Es Goid Glass Que es muy buen aliado Más que nada porque tiene Una triple función Te puedes subir bárbaros del cementerio de tu mano Tus habilidades de bárbaros no pueden ser canceladas Que eso es realmente bueno Y además que te permite robar Incluso le puedes hacer daño al oponente Daño directo Ese aliado es muy bueno Goid Glass Yo creo que ese aliado debería ir en el mazo Junto con cartas que también podrían incluirse Que podría ser el mismo Este mismo aliado Que nunca lo he podido pronunciar bien Readerch Hael Que es un aliado que prácticamente se puede jugar gratis Casi siempre porque te puedes barrajar dos bárbaros O controlas o de la mano Lo pegas sin pagar el coste Y ya cuando hace daño Tú puedes buscar un aliado de bárbaros De coste de dos o menos Y pegas sin pagar el coste El aliado es bueno El problema es Salmón del Saber Perdón El aliado es bueno El problema sería Santo Grial Santo Grial yo creo que es el problema Porque es un mazo que se Un oro que se utiliza muchísimo actualmente Para ir controlando este tipo de mazos Así que Si bien es un buen aliado Yo creo que para el meta actual Está difícil poderlo colocar Yo creo que Este mazo La idea es enfocarlo mucho En tener un rampeo inicial Que puede ser con huevos de oros También podría ser con También podría ser con Akbar Este olito de la edición de Sid Que puedes pagar un oro Y rampear un oro También para La idea es acelerar tu juego Para un segundo turno Fijan Yo creo que así es como Podríamos enfocar este mazo Un turno rápido Explosivo Y tratar de que en el segundo turno Tú sí o sí le puedas Robar un oro al oponente Al menos Robarle un oro Y ya para el tercer turno Tratar de Finiquitar la partida Con un daño fuerte Y bueno Para eso Acá El cebo utiliza La vieja alianza Que también es una muy buena carta Junto con Kiles de Raiz Que también son cartas Que cuando el daño Se cae al cementerio En realidad se va Al destierro Con respecto a las Anulaciones y cancelaciones Utiliza la misma configuración De siempre En general Tres expulsiones En este caso Pero no utiliza Tangata Manu Yo creo que Tangata también Es una carta que se debe Utilizar en los mazos A pesar de que está El oráculo de Delphos Tangata Me parece que Siempre va a tener que ir Y también utiliza Por uno solamente Este aliado Este talismán Perdón Altinbanki Me parece que se pronuncia Este talismán Es súper bueno No sé si es que lo habían visto Pero me parece que está saliendo En productos a la venta O sea Acompañado de Como carta promocional En productos En un talismán de coste 1 Y solo puedes jugar Este talismán Una vez por turno Y desterrarlo Tienes que desterrarlo Ojo Creas un aliado de fuerza 3 De la raza A tu elección E intercambias El control de una carta Del mismo tipo Y luego robas una carta Entonces aquí se generan Combos con Sentencia del Príncipe Y además que Esta carta Te permite robar Y diría que esta carta Puedo haberla utilizado Fácilmente por 2 o por 3 En el mazo Por 1 es buena Pero necesitas más Necesitas tenerla más rápido Y Sentencia del Príncipe Ya la habíamos visto Vimos el mazo Fire anteriormente Antes de este video Y Sentencia del Príncipe Es una carta Que te entrega Un poco de control Un poco de daño directo Y lo más importante Es que puedes recuperar Los oros Que hayan intercambiado Te hayan quitado A veces incluso Tu ponente Te quita tus oros Y tú los puedes recuperar Así que La Sentencia del Príncipe Súper buena carta 4 por 3 Es una buena carta Que ese Ese efecto que Que genera De que tus aliados Se vuelvan Imbloqueables Ayuda mucho A que el mazo Pueda pasar Por encima De otros decks Que tienen Una fuerza elevada Pueden ser Los mazos dragón Que en general Tienen aliados Bastante poderosos Incluso los mazos eternos También tienen Aliados bastante fuertes Y el gigante Nesblim Te permite Hacer un daño Físico Y que no puedan Ser bloqueados Tus aliados Pasamos por Parnatoque También Un aliado Bastante bueno Se queda un poco Chico con Versus Ponzoñoso Pero Parnatoque Desde que salió No lo habrán sacado Y es porque Además del daño Directo que tiene De las 4 Y poder Rampear un oro La gracia Es que Puedes subir Aliados del cementerio Tu mano Y por eso Yo se los comentaba Anteriormente Que Goidelglass También es otro aliado A tener en consideración Porque Puedes tener A pesar de que te hagan daño A pesar de que pierdas Algunos aliados Puedes volverlo A retomar Puedes volver a subir Los que necesitas En realidad Y volver a tomar A retomar tu juego El mazo de Sebastián Es un buen mazo No considero Que sea Que esté mal planteado Pero si le sacaría Algunas cartas Como por las que mencionamos Hace un tiempo atrás Que era Barbazul Yo creo Haukut No me gusta tanto Porque pudo haber Ido acá Con La terna En vez de Algunos de los Oros que están acá Pudo haber sido Intercambiado por La terna Y la terna Igual le entrega Mucho control En este caso Utiliza el relicario De los tres reyes Que es un oro Errante Puedes pagarlo Para que un aliado Duplique su fuerza Hasta la fase final Entonces ahí se generan Buenos ciclos Con cartas Como guiles de reyes Que esos daños Van a ser enviados Al destierro Y cuando este oro Sea descartado Puedes desterrarlo Para que tu oponente Bote tres cartas Y luego robas Una carta Es un buen oro Pero el asunto Es que yo creo Que acá tiene que haber Quizás en las zapatillas rojas Pudo haber habido Una laterna Bueno quizás acá En las zapatillas rojas Pudo haber habido Una laterna Y con eso yo creo Que se cerraba El ciclo Del control De cementerio Así que eso chicos Espero les haya gustado Ah no Y finalmente también Juega con pluteo Otra arma En este caso Que es una maquinaria A mi me gusta bastante Tiene una pequeña rata Me parece No En conquista Me parece que está A única Pero en un imperio Parece que no tiene nada Cuando un aliado Entra en juego Bajo tu control Robas dos cartas Y descartas una carta Eso es lo que les faltaba Al mazo Lo habían comentado Anteriormente Acá Cara está Retomando Cuando un aliado Entra en juego Bajo tu control Robas dos cartas Y descartas una carta Tus aliados Ganan uno de la fuerza Por cada otro aliado De distinto nombre Que controles Así que Ese bonificador De fuerza También Contribuye mucho A que el mazo Pueda sacar partidas Relativamente rápido ¿Cuáles son los problemas Que tiene este mazo? Con la Obviamente La forma de serpiente Y adiós amigo Que son cartas Que te van Controlando tu turno Evitando que hagas ese daño Y para eso Tú tienes que Bueno Acá en este caso Juega con un tanning Pero yo creo que Pudo haber ido Con caligrafías También Entre los talismanes Haberle dado espacio Quizás Haber sacado La Lo que son Los mitos de calafate Y haber incluido Dos caligrafías Que también son cartas Muy importantes Para controlar Talismanes En respuesta Como pueden ser Estos Adiós amigo Y con respecto A la sentencia Y con respecto A Forma de serpiente Haber incluido La caída También es Una buena carta A tener en consideración Eso chicos Espero les haya gustado Este mazo bárbaro Se le pueden hacer Algunas modificaciones A su gusto Lo pueden testear Tal cual está Y Yo creo que ya Para la próxima semana Para el próximo lunes Vamos a tener Un nuevo mazo Ya con las cartas Nuevas Que salieron En los kits raciales Salieron cartas Para los héroes Sacerdotes Pairis Bestias Y guerreros Esas fueron las Cinco razas Que potenciaron Estos kits raciales Así que Vamos a elegir Un mazo de esos Y los vamos a mostrar En el próximo lunes No olviden suscribirse Al canal Chicos Si aún no lo están Recuerden que pueden pasar Por la comunidad De leyendas inmortales Al hacer click En unirme Ya están dentro De la comunidad Hacemos sorteos Al menos una vez por mes Y jugamos ligas También dentro De nuestra comunidad Con premios Buenísimos 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 Si ustedes se inscriben En En la pestaña De gladiador Ya pueden jugar Las ligas gratis No Tienen un costo Extra Y no olviden Pueden pasar por cartas Mil La Serena Con ofertas siempre Especiales No olviden hacerse Un Mil Partner Y si son de México Pueden pasar Por Mosbar TCG Eso chicos Y nos vemos El próximo jueves Que vamos a estar hablando De algún temita Por ahí Interesantes De mitos Y leyendas Chau